Sin embargo, de repente nos topamos con historias que son increíbles, que yo creo que ni a Kafka se le hubieran ocurrido. Esta historia que le voy a platicar se está generando en Tlaxcala y, por cierto, también la protagoniza el partido Fuerza por México. Es increíble. Se la resumo de esta manera. En función de estas leyes de paridad, donde se exige a un partido político que postule al mismo número de hombres que de mujeres, pues resulta que Fuerza por México, allá en Tlaxcala, no cumplió con este principio en las candidaturas a las presidencias municipales por las que va a competir. No, no cumplió. Y postuló a más hombres que mujeres. Cuando el tema trasciende, cuando la autoridad electoral se da cuenta, le dice Fuerza por México, estás violando la ley, postulaste a más hombres que mujeres. Tienes que corregir esto y le da 24, 48 horas para que corrija el tema. ¿Sabe qué hace Fuerza por México? Le dice a la autoridad electoral, no, no, no. Lo que pasa es que muchos de mis candidatos hombres son transgénero y, por lo tanto, pues estamos ahí en igualdad de circunstancias. Son hombres que en realidad decidieron ser mujeres. Cosa que todo indica es falsa. Es una historia de un enjuague que sí, sí sé a quién se le ocurrió. Increíble. Vamos a Tlaxcala. Para que una elección sea democrática, los partidos políticos deben cumplir con el principio de paridad de género. Es decir, registrar el mismo número de hombres y mujeres en sus candidaturas. En Tlaxcala, la Ley de Procedimientos Electorales también exige a los partidos incluir en cualquiera de los cargos por lo menos tres miembros de la comunidad LGBTIQ. Este es un proceso electoral que se destaca por la inclusión, que fue por iniciativa de las colectivas de la comunidad LGBTIQ, que en diversos estados y a nivel federal se incluyó la cuota. Sin embargo, se pasaron de listos los del Partido Fuerza por México, quienes para saldar la cuota de paridad de género, inscribieron a sus candidatos como mujeres transgénero. Inicialmente, esta fuerza política postuló a 42 aspirantes a las presidencias municipales, pero solo 17 eran mujeres, por lo que en un lapso de 48 horas inscribieron a cuatro de ellos como mujeres trans. Además, habría otros 14 candidatos aspirantes a sindicaturas y regidurías, que fueron aceptados por el Instituto Electoral bajo el mismo criterio. Si tú te asumes como mujer, y sobre todo si tu estado, que es Tlaxcala, que es uno de los 14 estados de la República, que ya contempla dentro de sus marcos civiles este procedimiento, que es un trámite administrativo, si ya lo contempla, pues lo congruente sería que hicieras tu trámite previo a tu registro como candidato. Y entonces así entrarías como candidata, no después de que se te hace la observación a tu partido político de que no cumpliste con el principio de paridad. En todo este conjunto de anomalías, es que nosotras como organizaciones civiles, como activistas, pues justo descubrimos, ¿no? Y nos encontramos con esta trampa mañosa de este partido. El Instituto Electoral Tlaxcalteca no exige ninguna prueba para avalar a una persona transgénero. Se basa en la buena voluntad. Lo que se hizo fue presentar a las mismas personas, pero con un formato simple de autoascripción de género mujer. En este caso, entró en conflicto dos principios constitucionales. El principio de igualdad. No debes solicitar requisitos excesivos a un grupo para que participe en el ámbito político que ha sido históricamente discriminado. Entonces, por esa circunstancia, se tomó la decisión de que fuera un formato, ¿verdad? Un formato firmado por la persona y eso era todo. Pero para el cumplimiento de la cuota de LGBTIQ. Pero lo que no se previó en estos lineamientos es qué pasaba en el caso de que para el cumplimiento de la paridad de género se presentaran, pues, estas circunstancias. Por lo pronto, los candidatos siguen en campaña y se han escudado en el derecho de privacidad para no dar sus nombres. Se trata de proteger su identidad de género. Entonces, en este mismo formato al que les hago alusión de su autoascripción de género firmada por ellos, también hay un apartado en el que ellas y ellos indican si es su voluntad que se den a conocer sus datos o no. Y la mayoría colocó que no era su voluntad que fueran dados a conocer. No puedo salir a hacer campaña diciendo, o sea, si ya firmé una autoascripción en donde yo estoy afirmando que soy trans, no puedo salir a hacer campaña como hombre, ¿no? O sea, eso es algo absurdo. O sin decir abiertamente, pues, soy una persona trans, porque justo ese fue el requerimiento que te permitió ser candidato. Porque la identidad de género no es algo que se pueda ocultar. Hay una gran incongruencia. Desde mi punto de vista y desde mi experiencia como activista y como mujer trans, hay una gran incongruencia. Con información de Cintia Colote, Imagen Noticias Puebla. Esos que veía en pantalla, alguno de ellos que postuló, que postuló Fuerza por México, algunos de ellos que entraron a competir como hombres, resulta que el partido dijo, ¡Ah, no, no, no! Pero es que en realidad son mujeres. Dice Julieta Ramírez, y con esto termino, y con esto termino porque además coincido con ella. La política es un asco. Y yo añadiría, Julieta, más bien algunos políticos hacen que la política que finalmente está hecha para gobernar por el bien común de los ciudadanos, algunos hombres, algunas mujeres, hacen que la política sea un asco. Bueno, pues esta historia la protagoniza Fuerza por México allá en Tlaxcala.